Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Hoy vamos a revisar cómo dos de las organizaciones más influentes del mundo le han dado el visto bueno a Ripple y XRP. El 16 de diciembre del 2021 Globes Wire anunció que Zinge.com, una bolsa de valores administrada de manera sostenible y operada en asociación con las Naciones Unidas, anunció que desarrollará una solución de crédito de carbono sobre la plataforma de carbono neutral del libro mayor de XRP. Un crédito de carbono es un certificado negociable. Más específicamente, es un permiso que otorga al titular el derecho de emitir dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero durante un período determinado que se puede comercializar si no se utiliza la asignación completa. Zinge.com está trabajando junto con el Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas, enfocándose en la iniciativa de la infraestructura del mercado africano, las soluciones para los mercados de carbono y para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para canalizar las compensaciones de créditos de carbono de la Gran Muralla Verde Africana. Zinge.com desarrollará un intercambio para créditos de carbono sobre el libro mayor de XRP para la emisión de créditos de carbonos tokenizados. Zinge.com eligió construir sobre el libro mayor de XRP dado su rendimiento, escalabilidad y atributos inherentes ecológicos. Los beneficios para XRP son la aprobación del libro mayor de XRP por parte de un organismo como las Naciones Unidas y el hecho de que el intercambio construido sobre el libro mayor de XRP utilizará a XRP como moneda base que ayudará a aumentar su valor. No se pierda el resto porque es aún mejor. El 13 de diciembre del 2021, en una señal de lo que vendrá en India, varios gobiernos estatales se reunieron en conversación con empresas como Tata Consultancy Service para configurar una infraestructura de cadena de bloques para varios proyectos públicos y servicios ciudadanos. Según el informe, en los próximos 18 meses la tecnología de cadena de bloques será obligatoria para licitar algunos proyectos gubernamentales. Además de los gobiernos estatales, Tata también está trabajando con más de una bolsa de valores. Han completado proyectos de principio a fin con una bolsa de valores. Están trabajando con una más y están trabajando con un depositorio en un proyecto. Entonces, son tres proyectos diferentes que se están llevando a cabo en el espacio de la infraestructura del mercado de India, y esperan que al menos dos de ellos entren en funcionamiento en el 2022. Permítanme contarles un poco sobre Tata Group. Tata es un conglomerado multinacional indio con sede en Mumbai, India. Fundado en 1868 por Jamshedji Tata, el grupo ganó reconocimiento internacional después de comprar varias empresas globales. La solución Quartz para remesas transfronterizas de Tata permite que los sistemas de pagos de los bancos se conecten a las nuevas infraestructuras de pagos basadas en la tecnología de contabilidad distribuida para el procesamiento de transacciones de remesas de divisas transfronterizas. En abril del 2019, Tata Consultancy Service anunció que estaba ofreciendo una nueva forma de conectar a los bancos y las instituciones financieras con las soluciones de tecnología de Ripple para pagos transfronterizos. La plataforma bancaria global de Tata Consultancy Service da servicio a más del 25% de la población mundial. Eso equivale a más de mil millones de personas. Con dos de las instalaciones bancarias centrales más grandes que se ejecutan con Bank de Tata, procesando más de mil millones de cuentas. Las soluciones del mercado de capitales de Tata cubren más de 100 países con más de 10 millones de operaciones liquidadas y atendidas en Tata Bank diariamente. La solución de seguros Tata brinda servicios a más de 20 millones de pólizas de vida, anualidades y pensiones y más de 135 millones de soluciones de propiedad y accidentes en todo el mundo. El 23 de marzo del 2021, Tata Consultancy Service fue clasificado entre los dos primeros proveedores de servicios de información tecnológica del año por Peak Matrix y entre los mejores 20 por Everest Group. Además, Tata fue nombrada líder del año en servicios de aplicaciones y ciencias biológicas, así como la artista estrella del año en atención médica. Como parte del grupo Tata, el grupo empresarial multinacional más grande de la India, Tata cuenta con más de 528 mil de los consultores mejor capacitados del mundo en 46 países, que representan a 157 nacionalidades al 30 de septiembre del 2021. La compañía había generado ingresos consolidados de 22 mil 200 millones de dólares estadounidenses en el año fiscal que finalizó el 31 de marzo del 2021 y se cotiza en la Bolsa de Valores de Bombay y la Bolsa de Valores Nacional de India. La postura proactiva de Tata sobre el cambio climático y el trabajo galardonado con comunidades de todo el mundo le han valido un lugar en los índices líderes de sostenibilidad, como el índice de sostenibilidad global y el índice de buenas economías emergentes. En marzo, Tata Consultancy Service anunció que Quartz utilizará la cadena de bloques en la nube de Azure de Microsoft y la plataforma de cadena de Korda Enterprise de R3. Sabiendo que Tata también se ha asociado con Ripple para soluciones de software transfronterizas, entonces, ya sea que la plataforma Quartz de Tata se conecte a la liquidez bajo demanda usando XRP con la tecnología de RippleNet o a la plataforma de remesas de Korda Settler de R3 con XRP como su moneda base, implica que la integración de XRP es relativamente un hecho con el conglomerado de Tata y sus clientes. El punto que quiero hacer resaltar es que siempre hemos escuchado a que las criptomonedas están en problemas en la India, mientras que hace tiempo que Ripple y XRP han entrado por la puerta y la mayoría del mundo no se ha enterado, pero nosotros lo sabemos. XRP ya ha tomado raíces y ahora no es cuestión de años, sino de meses para que empecemos a ver el fruto de nuestra paciencia. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.